autobuses que van hacia Antigua, Guatemala. Es por ello que nuestra compañera Marielos García se ha ubicado en un punto muy importante sobre la calzada Roosevelt. Sabemos por aquí, esta es la ruta que utilizan precisamente estos buses para conocer cómo se encuentra el panorama a esta hora. ¿Te parece? Marielos, vamos contigo. Muy buenas noches, Andri y Alejandra. Como ya ustedes lo mencionaban y nuestro compañero Juan Pablo Garrido también lo hacía mención, el día de hoy el servicio que presta la ruta hacia Antigua, Guatemala, ha estado irregular debido a los constantes ataques que estas han presentado. Nosotros nos hemos trasladado a una parada estratégica en la calzada Roosevelt donde normalmente las personas pues vienen a tomar este bus. Podemos observar que son pocas las personas debido a esta situación. Ya hemos tratado de hablar con algunas personas y ellos pues nos han comentado de que prefieren movilizarse a otro punto porque acá del tiempo que llevamos nosotros solamente un bus ha pasado hacia Antigua, Guatemala y iba totalmente lleno. La mayoría que pasa pues se dirige hacia San Lucas y que de ahí los usuarios se tienen que transportar en busitos. Podemos ver que al momento pues es poca la afluencia de este bus. Como ya les comentaba, solamente uno. Nosotros llevamos aproximadamente una hora acá instalados y solamente un bus es el que ha pasado. Vamos a tratar de abordar a algunas personas que se encuentran acá que pues que están esperando. Autobús. Muy buenas noches. ¿Cómo ha visto usted el servicio hacia Antigua, Guatemala? ¿Hacia Antigua? Pues yo me dirijo a Chimantelán o no. ¿Ha visto usted que han pasado buses al momento? No, por el momento no. Gracias por la información. Bueno, Andy, como ya tú pudiste escuchar, pues es poca la afluencia de buses debido a la situación que se vive en nuestro país. La violencia pues ataca a diferentes rutas debido al pago de extorsión. Es por eso de que estos conductores de buses han decidido paralizar por seguridad y para poder que las autoridades respondan al llamado que ellos están haciendo por medio de esta paralización. Podemos observar que acá es bastante las personas que se encuentran al momento, pero sin embargo son pocos los buses que se están trasladando hacia Antigua, Guatemala. Gracias, Marielos, por este reporte, por informar.